Buenas tardes, les presento la nueva plancha MHP01 de la marca Futura. Es una plancha que trabaja 220 volts bifásica, la cual tiene un área de un metro a lo ancho por 80 centímetros de largo. Tiene su bandeja deslizable. Y aquí como podemos ver, vamos a colocar el papel. Y esta plancha es manual. Aquí yo deslizo. Bajo manualmente. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos en su panel la temperatura. Tenemos el tiempo. Ahí está descontando los segundos. Podemos nosotros variarlo. También podemos ajustar la presión por aquí manualmente con estos rodillos. Trae cuenta con sus rueditas para moverla de lugar. Aquí igual levantamos manualmente. Jalamos la bandeja y retiramos el papel. Ya quedó. Gracias. 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 Gracias.